Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a un vídeo de Modern Warfare Pero esta vez chavales vamos a hablar de otro fusil de asalto llamado AK-47 Ya sabéis chavales que este fusil de asalto no lo metí yo en mi top 5 mejores armas por el tema del retroceso Pero bueno, como dicen los sabios, he creado una de las mejores clases para el AK-47 con estos accesorios Es auténticamente increíble como tienes el control del retroceso con este arma Obviamente he de decir que bueno, estaréis viendo pequeñas pruebas y después también estaréis viendo gameplay para ver cómo funciona el arma y tal Y bueno chavales, son unos cuantos accesorios, por supuestísimo los 4 accesorios que nunca se les van a poner Mira láser, mira de punto rojo, AK-47 o como tú quieras llamarla, ventajas y munición Principalmente este arma, 30 balas, no hay que decir más Una mira no hace falta porque su mira metálica le va muy bien Chavales, acostumbrarse a utilizar miras metálicas Importantísimo chavales, importantísimo ¿vale? Y bueno, por supuestísimo antes de decir el tema de los accesorios He de decir que cuando tú juegas con un arma, ¿vale? Cuando tú juegas con un arma y tiene muchos retrocesos Tú tienes, aquí veis mi mando Porque por cierto, muchos me preguntáis, ¿qué mando utilizas? Uso el mando normal y corriente, ¿vale? Chavales de Playstation 4, ¿vale? No tiene ni palanca ni nada de esas mierdas Esos son para parguelitas, ese nombre es broma Vale chavales, lo dicho Cuando tú juegas, ¿vale? Aquí está el botón de moverse, ¿vale? Este botón de moverse y este es el de la mira Por así decirlo, el que mueve tu cámara Ahí arriba, izquierda, derecha, atrás Lo que tú quieras, ¿vale? Bueno, pues cuando tú estás apuntando Yo apunto con L1 y disparo con R1, ¿vale? Tú tienes que bajar un poco la cámara, ¿vale? La camarita tuya de estar tirando para arriba Pues tú tienes que bajarla un poco más abajo ¿Por qué? Porque el retroceso de las armas siempre tira un poco para arriba Bueno, pues tú, obviamente, con suavidad Le das un poco al joystick para abajo Para que se te belice siempre la mira Y apunte perfectamente Yo os digo, chavales, que desde primera opción ¿Vale? Este arma tiene muy poca... Eh... muy... Perdón, muy poco retroceso Con la clase que hemos creado, ¿vale? Que en este caso la he creado yo Yo no sé si alguna persona la tendrá o algo Pero bueno, obviamente la imagen la tendréis al final del vídeo Para que veáis cómo es el arma y qué asesorio Aunque, bueno, yo ahora mismo os lo voy a decir, ¿vale? Empezamos, ya sabéis, como siempre Por el cañón, por la puntita del cañón Que, bueno, en este caso tenemos puesto una bocacha ¿Vale? Una bocacha, un compensador Que le da, en este caso, control de retroceso Empezamos con control de retroceso Pero le resta velocidad a apuntar con la mira En este caso no pasa nada porque al apuntar con la mira metérnica Es mucho más fácil que con el punto rojo ¿Vale? Y luego le quita estabilidad al apuntar ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que la movilidad ¿Vale? Como ya sabéis El moverse con el arma Le quita un poquito, ¿vale? La estabilidad Que va a costarse un poquito más Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Pasamos por el cañón principal Tiene cuatro tipos de cañones Nosotros hemos elegido el segundo cañón El cañón RPK de 58,4 cm ¿Por qué? Este arma le suma Perdón, este cañón le suma Alcance de daño Velocidad de las balas Y control de retroceso Ya estamos a aumentarle otra vez Retroceso Control Alcance Esto va muy bien A largas distancias Pero brutal Obviamente, ¿vale? Que lo sepáis Muy bueno Después hay al final Un cañón del todo, ¿vale? Que se llama Rumano de 58,4 cm Pero este Lo que pasa Es que le tendrás que quitar Un acople ¿Vale? Le tienes que quitar un acople Y eso no mola ¿Por qué? El caso es que le tienes que quitar La empuñadura Porque este mismo acople El acople El cañón rumano este Viene con una empuñadura ¿Vale? Pero a mí No me gustó mucho Sinceramente Vale Luego pasamos a la culata Vamos a la parte de atrás Donde tú pones Bueno, donde el muñeco pone Aquí donde tú pones La culata del arma O aquí En el hombro ¿Vale? Que en este caso Le hemos puesto la primera culata que viene Porque yo creo que es la que Más En este caso Vas Puede así decirlo Es la mejor Porque las demás resta mucho ¿Vale? En este caso Las demás Le dan mucha movilidad ¿Vale? Le pones mucha movilidad Y Y le quita la precisión Y le quita control Un fallo muy grande Que a la AK-47 Tienes que ponerle control Y tienes que darle precisión En este caso La primera culata Culata metralladora Ligera de campo Que es para mí La mejor culata Que tiene en este AK-47 Pues le pones precisión Le quita Le quita movilidad Y le aumenta control ¿Vale? En total En general Estabilidad a apuntar Chavales Luego Vamos a pasar por Vamos a pasar por el cañón Otra vez Que vamos a ponerle Un acople de empuñadura Hay muchísimas empuñaduras Pero yo he elegido El cuarto Asesorio Empezando por abajo O sea Necesitas un nivel Muy alto En este AK-47 Para que te lo den En este caso Le quitamos movilidad Como siempre Y luego Le aumentamos Control de retroceso Y estabilidad A la puntada ¿Qué quiere decir? Que le aumentamos El alcance Le aumentamos El control Y le aumentamos La precisión En este AK-47 Que ya He de decir Que muy poca gente Utiliza esta arma Por el simplemente Hecho que es muy difícil Controlarla Y es muy difícil Utilizarla Yo soy testigo Me ha costado mucho Pero hemos dado Con la clave Chavales Y luego Por último Empezamos Con este accesorio Que es La empuñadura Una empuñadura Trasera Que en este caso Le hemos puesto El primero ¿Por qué? Porque las anteriores Le quitaba control Y a mi no me apetece Que le quiten control A la AK-47 Eso si Le aumentan La movilidad Y le aumentan La precisión Pero el control No me mola El control Es lo que le da La potencia Mayormente A la AK-47 Para que tenga Menor retroceso En este caso Le aumentamos Le ponemos Perdón La empuñadura Adhesiva De empuñadura Granulada Creo que se llama Así efectivamente ¿Vale? En este caso Le aumenta La estabilidad Al apuntar Y le aumenta La estabilidad Al apuntar Al andar Que viene muy Muy bien Porque bueno Si vas andando En un pasillo De lejos Y ves al enemigo Pues vas a poder Tener mejor precisión A la hora de matar A ese enemigo O varios Dependiendo también Si tienes mucha Precisión y tal Puedes matar Obviamente ya Os digo ya Que el daño de la AK No lo hemos tocado En ningún momento Se ha tocado el daño De la AK Y el AK Y el AK Sigue teniendo El mismo daño O sea Que te mata De dos tiros A la cabeza Y si tienes Muy buena Previsión Puedes cargarte A tres personas Fáciles Con el AK Balas para arriba Y con esta clase Chavales Se van Todas las balas Al medio Es flipante Así que nada Chavales Yo espero que os haya gustado Yo espero que os esté gustando mucho Estas guías de armas Bueno Yo espero que os haya gustado El vídeo De la Kilo 141 Espero que os haya molado muchísimo Espero que os haya molado muchísimo También este Y por supuesto Chavales Nos vemos en el próximo vídeo No olvides suscribirte Al canal No olvides suscribirte al canal Darle un pedazo de like Y por supuesto Las redes sociales Las tienes abajo En la descripción Si quieres saber Algo más de mi Nos vemos En el próximo vídeo Adiós